El día de hoy, 2 de noviembre del 2020, en la audiencia que se celebró a cerca de la 1 de la tarde respecto de una causa seguida en contra de mi representado, Anderson Rayo Andrade, se estableció por el tribunal una sentencia de carácter condenatorio por el delito de daños simples y por el delito de desórdenes públicos, estableciendo una sanción privativa de libertad de 300 días en total, sumando ambas sanciones privativas de libertad por los delitos antes descritos. El tribunal entendió y estableció que esa sanción privativa de libertad se tuviese por cumplida por el extenso tiempo que estuvo privada de libertad en razón de esta causa, es decir, a partir del día 30 de octubre del año pasado. Y por lo tanto, decretó, en definitiva, la libertad de nuestro representado, sustituyendo la medida cultural de prisión preventiva por la de firma quincenal o firma cada 14 días en dependencia de la comisaría y además a raigo regional. La sentencia fue leída al día de hoy, como lo señalé precedentemente, y fue una decisión que se acogió por parte, fue acogida, digamos, a través de la solicitud de la defensa en orden de establecer sanciones privativas de libertad por estos simples delitos, digamos, y que se tuviese por cumplida la pena privaridad de libertad impuesta por el tribunal, en el fondo, por el abono que existe respecto de la prisión preventiva que pesaba la persona de Anderson Rayo.